Hoy, mi papá me va a hacer algo, este, muy especial, que les cortará el pelo, que se les caerá el pelo, lo de la cabeza. Vamos a ver, Tomás, nos quites de eso, Tomás, para grabar, que tenemos un error de cálculo, no, no, bueno, el cálculo está llegando a sus manos, quieto, no se puede mover, ¿ok? Estoy disponible. No se mueva. No se mueva.